Muy buenas a todos chicos, soy JonistonGamers y bienvenidos a un video en el cual les voy a estar informando Este, bueno, el día de hoy 28 de agosto voy a estar haciendo el especial de 1000 suscriptores para el canal Y quiero que juguemos todos una partida online de Half-Life 1 en el mapa Crossfire Y bueno, yo voy a estar dejando el servidor ahorita a la pantalla para que ustedes lo puedan, este, puedan entrar O sea, lo voy a dejar también en la descripción para que lo copien y peguen Y vamos a estar jugando una pequeña partida, más o menos de media hora aproximadamente Y lo voy a estar comentando, voy a estar utilizando la cámara así como estoy usando ahora Y bueno, espero que se puedan meter todos, este, al servidor El cual es un servidor argentino Y bueno, se los voy a dejar ahí mismo en la descripción para que ustedes puedan unirse rápidamente Si no me equivoco, el server es para 32 personas, no estoy muy seguro Así que bueno, chicos, los espero en el servidor Y bueno, espero que se haga todo bien el video que voy a estar preparando para el especial de 1000 suscriptores Y bueno, perdón si me he demorado tanto, es que tuve problemas personales Tuve también muchas cosas que hacer y no tuve ningún tiempo para el canal Mil disculpas, apenas pude hacer el video ese informativo El cual hice sobre el, bueno, la noticia de Halflight 3 Y bueno, espero les haya gustado también a todos Y bueno, de ahí chicos, nos vemos en el servidor dentro de 5 minutos Así es, yo lo voy a dejar en la descripción del servidor Así que los espero chicos, gracias por ver Gracias